La fe mueve montañas, y a través de Internet, ahora une a millones de fieles en el mundo. Por eso, el Obispo Clodomir Santos ofrece una herramienta más para alimentar la fe a través de su blog personal, Viviendo por la Fe, un lugar para la reflexión, y un espacio para transformar la Palabra de Dios en alimento para el espíritu. Así que si usted quiere conocer más sobre sus enseñanzas, ViviendoPorLaFe.com es el camino ideal para lograrlo. Gracias por ver el video.